La importancia es darle de aquí en adelante a nosotros como docentes, ya nos toca el papel de desempeñarnos dentro de nuestras aulas con esta nueva infraestructura para brindarles mejores beneficios a todos nuestros pequeños de las edades de 3, 4 y 5 años. La reconstrucción de la institución educativa número 015, ubicada en el asentamiento humano Campopolo, valorizada en 1.340.000 soles, la cual beneficia a 13 niños de este sector, es la primera de las 14 obras que el alcalde de Castilla, José Aguilar Silva, inauguró durante la celebración por el 101 aniversario del distrito. El proyecto contempla la construcción de tres aulas de nivel inicial para niños de 3, 4 y 5 años, cuatro depósitos de almacén, sala de profesores y las áreas administrativas donde se ubicarán la dirección, secretaría, sala de docentes y archivo. Después de 51 años, viene a ser tomado en cuenta para la nueva infraestructura, la cual ha pasado muchos periodos de directoras que han estado anteriormente haciendo gestión. Y este proyecto ya se hizo realidad en el 2020, en plena pandemia. El 3 de noviembre tomaron el colegio ya para hacer la nueva infraestructura del colegio. Y hoy día, en agosto, y también como estamos de aniversario, igual que Castilla nosotros, ha sido muy gratificante recibir esta nueva infraestructura, en beneficio de todos los niños. Tenemos 113 niños, atendemos las edades de 3, 4 y 5 años. Y esto es muy beneficioso para la comunidad, más que todo, para la comunidad, para los niños de Castilla. También se implementó la cocina y salón de usos múltiples, así como servicios higiénicos para los docentes, niños y niñas y personas con discapacidades. Los trabajos realizados en la institución educativa inicial, número 015, también se ejecutó el techado, el patio con cobertura circular y el mantenimiento de la estructura metálica. Este colegio contará con equipamiento inmobiliario necesario para el desarrollo de sus actividades. La importancia es darle de aquí en adelante, nosotros como docentes, ya nos toca el papel de desempeñarnos dentro de nuestras aulas con esta nueva infraestructura, para brindarles mejores beneficios a todos nuestros pequeños de las edades de 3, 4 y 5 años, con nuevos ambientes renovables, espacios, multiespacios, sus sillas, sus mesitas, muy bien implementadas. Estoy muy agradecida por todo este gran proyecto y esa nueva infraestructura que se hace posible a través de la Municipalidad de Castilla para el beneficio, como les vuelvo a repetir, de toda nuestra comunidad castellana. Gracias.